Nos ocupamos ahora de un fallo histórico para la Argentina que involucra a esta mujer, a Natalia de Negri y a la plataforma de búsqueda Google. ¿Por qué? Bueno, lo que se consiguió fue lo que se llama el derecho al olvido, por el cual la plataforma deberá borrar de todos sus buscadores todas las referencias a Natalia de Negri con su pasado hace 30 años. Ella actualmente es conductora, es productora, lo que ocurría hace 30 años, entre otras cosas, tenía que ver con presentaciones mediáticas y también referidas a su propia sexualidad. Este fallo inédito, reiteramos, en la Argentina, derecho al olvido aplicado por primera vez. El fallo es de la señora de Negri contra Google Argentina. Lo que se pide es que Google no indexe contenido de la señora de Negri de hace unos 20 años. En donde ella salía en diferentes programas mediáticos y también donde le realizaban notas periodísticas en relación al caso Coppola. Es un fallo bastante controvertido porque tiene sus grises y tiene sus contradicciones. En un principio el fallo de cámara habla de que no es censura lo que se está haciendo, pero se le pide a Google que no permita el acceso a un contenido que se encuentre en sus servidores. Entonces eso es bastante controvertido porque se entendería como una censura. Otra cuestión es que esto haría un precedente complicado para el tema de personas que quieran acceder a cargos públicos o altos cargos de empresas y demás, ya que podrían solicitar a los buscadores de internet que borran cualquier cosa que ellos crean que afecta a su pasado. Hechos ciertos, lo que se trata es de ocultarlos. Entonces, es un fallo que creo que si va a la corte, teniendo en cuenta lo que se dijo en el caso de Rodríguez, puede llegar a darse vuelta porque se estaría atentando contra la libertad de la información de los ciudadanos. Igual tengamos en cuenta que el fallo es de alcance nacional a la jurisdicción de Argentina y no internacional. Si alguien quisiese hacer una investigación del tema, tendría que hacerlo por medios análogos, si es que existen. O sea, se estaría privando el acceso a la información, por ejemplo, de un colega de ustedes, de un periodista que quiera hacer un análisis de la TV de época y demás. O sea, es bastante controvertido el fallo. Gracias.